pues buenos días antes que nada buenas tardes buenas noches no sé en qué horario me vaya a ver usted en casita así que vaya por su cafecito por su traguito por su agüita y por su botanita que esto va a ser bomba hoy les voy a compartir pues qué es lo que hago en pues en el transcurso de la semana les voy a intentar grabar lo más posible cuando me acuerde lo más posible de que lo que hago en que me entretengo dice usted no les grabo más arriba porque me salió una espinilla bueno me salió una marquita ayer traía un granito y yo pensé que un granito pero pues me piqué me piqué me piqué y no no era granito era sólo como un pulito así que estaba abierto y pues solo me quedó la marca y sólo me quedó la marca hoy les decía pues hoy es lunes y lo primero que voy a hacer ahorita va a ser me va a meter a bañar me voy a rasurar porque me sale mucho barba y mucho bigote voy a rasurar y pues me voy a cambiar para empezar el día hoy les voy a compartir cómo fue que amaneció el día hoy amaneció el día muy muy azul así como me gusta y se siente fresco no se siente caluroso como otros días así que pues como les dije me voy a meter a bañar para alistarme hoy tocó lavar así que estamos lavando hoy ya nos bañamos y ahorita nada más voy a intentar tapar nuestra marquita roja que se ve por la espinilla que no resultó no ser espinilla y vamos a continuar con el día y pues terminamos en arreglarnos para el día y ahorita vamos a ir al súper porque no hay nada para desayunar y voy a traer las cosas para desayunar y para traer cosas para la comida y posiblemente me traigo unas galletas porque tengo antojo de galletas vamos al súper vengan conmigo pues llegué del súper no les pude grabar porque no podía tener las manos ocupadas voy a hacer un postre para más tarde y pues estos son los ingredientes que comprometo que fui al súper si quieren ver si quieren ver el procedimiento hice un tic toc aquí les dejo mi perfil para que vayan a ver y ya pues terminé de hacer el postre si lo quieren ver si lo quieren ver lo voy a subir a tic toc para que vayan a verlo es súper fácil y lo recomiendo ya nada más voy a limpiar aquí y me voy a poner a desayunar o a comer no sé qué hora es apenas voy a ingerir mis primeros alimentos del día así que voy a desayunar así quedaron las sincronizadas y una salsita luciana que sabe buena sabe como las alitas búfalo el chilito que traen esas esas alitas pues a eso sabe y pues me voy a sentar a comer estoy dándome un descanso y voy a editar el tiktok el vídeo que voy a subir sobre el postre que hice y pues lo voy a editar y después me voy a editar el vídeo que les voy a subir creo que ese vídeo que voy a editar ahorita lo voy a subir antes que esto así que ahorita también voy a editar aquel vídeo se sigue viendo la marquita del acné ya está arriba el vídeo ya nada más falta que el tío youtube me ponga la alta definición en el 4k se me fue el rayo gravales en la mañana cuando desperté pero ahorita ya ya me bañé ya me arreglé y ahorita voy a desayunar me hice un huevito con jamón y frijolitos y estoy calentando las tortillas pues ahorita voy a hacer un poco de ejercicio las que va a empezar se siente ya como que va a empezar a hacer calor y puedes abrir las ventanas aquí están las cosas esas del ejercicio se me fue el nombre ahorita mancuernas mancuernas y mi sillón de ejercicio pues hoy vamos a hacer pechito pues ya terminé de hacer ejercicio sé que se escucha y es juan ramón y una vecina ya que terminé hace el ejercicio y me puse a descansar un ratito pero ahorita me tengo que volver a bañar porque vamos a ir a cenar a los ángeles y pues también les voy a grabar un videito ahí ahí no sé si mi voz se escucha o se escucha más los de juan ramón este como les digo me voy a ir a meter a bañar para alistarme vamos a salir de aquí de la casa a las cuatro y media quedamos porque nos vamos a ir en el tren y pues hacemos un buen ratito nos vamos a ir en el tren porque si nos llevamos el carro el parking está muy muy caro muy muy caro y te cobran por hora te cobran por todo por todo te cobran y vamos a ir a taparnos esta marquita que se de aquí y terminé de arreglar este ahorita vamos a encaminar la estación y ya de ahí nos vamos a ir a los ángeles pues ya vamos en camino a la estación del tren les grabo un poquito de el recorrido que hacemos estamos como a media hora de la estación del tren creo la sinicente del tren dejó su zapatito aquí a ver quién lo encuentra esta es la estación del tren en la que nosotros siempre nos subimos para ir a los ángeles ya llegamos a nuestra parada del tren y pues vamos a caminar hacia el restaurante que vamos a cenar hoy creo que están grabando alguna película aquí porque hay muchos campos miren ya había muchos vestuarios ya salimos de cenar y vamos el camino del tren y mientras vamos a ver el paisaje que tenemos por aquí para entrar a la estación del tren debemos de meternos a esta plaza que conecta con el tren el tren también está en la parte subterránea de esta plaza pues después de estar pedidos media hora ya abajo en el tren pues ya por fin podemos salir es que está bien grande y hay muchos hay muchas estaciones allá abajo pero ya salimos buenos días y esta cosa todavía no se quita pues ahorita vamos a ir a desayunar vamos a dar la encuentro todavía en un medio baño pero dice que me tarde un chingo bañándome y arreglándome así que quiere ir ahorita porque tenemos que estar rápido aquí porque están arreglando el piso de la piscina y pues tenemos que estar aquí para poderles abrir la puerta a las a las personas que van a venir a arreglar y pues así y ahí ya no les grabé pero nos perdimos media hora en el tren porque yo me fijé y era la línea de tren que tenemos que agarrar pero resulta que el tren o sea medio paseo medio camino dijo que estaba que había un problema y que lo van a solucionar porque nos quedamos en medio del túnel así sea se queda así en medio del túnel y yo siente que ya no puede respirar y ya pues se dio de reverso otra vez el tren y ya fue como dijimos agarramos el tren equivocado y ya pues nos bajamos en la siguiente estación y ya tuvimos que caminar para subirnos al tren que era que nos traía para acá y pues fue como media hora perdida bueno media hora de pérdidos ahí en las estaciones del tren y ya pues por fin tomamos el que era y ya nos venimos y ya pues me alisté para dormir porque ya no hagamos como a las nueve y media creo y ya pues me alisté para dormir me puse un un episodio de las entrevistas de jordi rosado y ya pues en eso me dio sueño y me quedé dormido no sé por qué se escuchan pájaros si no tenemos pero anyway este hoy el día está nublado hoy ya está nublado y está frito pero está fresco pero puedes saber si en el transcurso del día se se despeja el cielo y pues hace un poquito de caliente esta es una cafetería donde venimos a desayunar esto fue lo que seguimos con un tostado con guacamole huevo y unas llagas y de tomar un chocolatito venimos a que nos hicieran manicura y pedicura pues ahorita ya salimos de trabajar vine a trabajar con con juan ramón y pues ahorita ya creo que vamos a ir a cambiar el asiento de la una bicicleta de juan ramón y ya vamos a ir para la casa son las van de ser como las 11 50 casi las 12 casi mediodía y ya terminé con mi trabajo de día a día de hoy ayer también salí a trabajar ayer no les grabé nada pero ayer también salimos a trabajar empezamos a las 7 de la mañana bueno salimos a las 7 de la mañana de la casa y fuimos a una inspección que tenía juan ramón y después de ahí nos pasamos a trabajar y pues todo el día estuvo de flojera así que no no graben nada pues ahorita les grabo porque pues acabo de salir de trabajar y ya terminé mis labores mis labores de trabajo el día de hoy así que pues vamos a ver qué hacemos el resto del día fuimos a una pastelería bueno debería que abrirse pasteles el resto de pasteles es riquísimo hoy es sábado buenos días hoy vamos a ir a un rato en bicicleta nada más que voy a llenar la jarra para llenar las mochilas con agua ya estamos listos para irnos ya están las bicicletas ya llevamos las mochilas con agua ya nada más le voy a decir a juan ramón que lleguemos a mcdonald a comprar unas hamburguesitas para tener energía ahorita vamos a bajar las bicicletas para allá y pues les voy a intentar grabar algunos pedacitos de lo que se pueda vamos a ir a un rato en bicicleta aquí estoy que me lleva la que me trajo ya no puedo más miren si alcanzan a ver todo lo que he subido ya no puedo si alguien ve este video es porque ya estamos muertos así que usé en este video como protesta para cancelar los viajes en bicicleta que son peligrosos que son peligrosos ay dios mio y todavía no llegamos ni a la mitad de esto así que esto se sigue moviendo creo que aquí ya me puedo subir a ver vamos a intentar vamos a intentar así pero ahorita creo que me voy a tener que volver a bajar porque está muy feo el camino hasta aquí hasta aquí hasta aquí se firma así es como está el camino para que vean que no es nada bonito o fácil el camino así es como está el camino ya hasta aquí llegamos estuvimos a un poquito más de llegar arriba pero ya nos vamos a regresar porque el asunto Juan Ramón trae se está bajando y creo que no trae el desarmador por lo que pasa vamos que aquí yo le doy despacito porque como está muy de bajada me da miedo todavía que me vaya de hocico y les cuento lo que me pasa así que me voy despacio o sea ustedes van a decir que pero traigo los frenos los estoy apachurrando todo lo que se puede para no bajar tan rápido porque me da miedo está bien fuerte este puto piso por eso no lo quería subir porque así como está de difícil de subir está difícil de bajar porque está bien bien hacia abajo ya se imaginan y luego hay un chingo de piedras o sea que se te cae se te cae cae sobre una piedra y ya está pues ya terminamos bajamos y ahorita nos vamos a cambiar vamos a poner sandales porque los zapatos que traemos están muy sucios fuimos a ver a un amigo de Juan Ramón que toca en un grupo y pues este es el bar les quito el audio original porque luego el tío YouTube luego se agüita pero aquí estaba la gente baile que baile esa chica traía los pasos prohibidos ay no pues la gente se puso a bailar hagan de cuenta que están bailando la de payaso de rodeo ustedes imagínense que están bailando esa y esa canción es bueno no era esa pero imagínense que esa es la que están bailando los norteamericanos nativos que salen en este video ya nos enfadamos pero mientras vamos a dar una vuelta aquí vamos a dar el tour por aquí y como estamos en el mar pues tenemos que venir a la de un mar estamos un solo pero está haciendo un chingo está frío un chingo seguimos buscando que comer vimos un puesto de bueno un restaurante de sushi y creo que ahí vamos a comer o a cenar un chingo y pues esto fue lo que hice estas semanas, espero les haya sido de su agrado y si no, me vale 3 hectáreas de aquello que dijimos, no olvides suscribirte al canal, te dejo mis redes sociales aquí al ladito y nos vemos en la próxima, bye